Hoy es mi último día, que fuerte. Para mí es el último día de una era, la verdad. Pues sí. Me dicen que cuando vas a morir, que la vida te pasa por delante. Un poco lo mismo, pero con el personaje. Me gusta pensar que hay algo de que Nairobi le desea a su hijo una vida con más posibilidades de la que le podría haber dado ella, y más tranquilo. Con algunas personas de este equipo han sido ya muchos años y quiero agradeceros todo lo que he aprendido con vosotros. He crecido aquí como actriz, como nunca había pensado que lo haría. Y como persona también. Y... Y... Sois un equipo de la puta hostia. De la puta hostia. Ojalá me toque rodar 16.000 veces más con vosotros. Y acabo y no tengo nada en el horizonte. Lo que has de hacer es una sensación super liberadora. Porque es... Bueno, necesito de alcanzar. ¡Gracias!